El diseño e implementación de centros proyectos de investigación en sinergia con la estrategia de desarrollo local que impulsa el país permite a los educadores llarenses cumplir con la mayoría de los indicadores medibles en el proceso docente educativo en todas las enseñanzas. Tenemos ocho doctorando, eso indiscutiblemente tributa que mejore la calidad del enseñanza. Hemos logrado categorizar en este curso a más de 320 profesores y dentro de ellos un nivel importante de profesores especialistas y eso, insisto, contribuye a elevar la calidad del aprendizaje. Tales estrategias permitieron que durante el periodo 2023-2024 el territorio sobresaliera por la activa participación en concursos a nivel provincial y nacional, así como en olimpiadas internacionales. También se cumple con el ingreso al IPBC. Nosotros nos quedamos debiendo porque no todo ha sido logro. Nosotros nos quedamos debiendo con las pruebas de ingreso, sobre todo en la asignatura de historia. Eso es algo que nosotros estamos obligados a transformar de cara al próximo curso escolar. En el recién concluido curso escolar, las prioridades de trabajo para los educadores llarenses estuvieron dirigidas además al embellecimiento de los centros educativos y al cuidado y conservación de los recursos. Las escuelas sencillamente cambian de actividad, no cierran las puertas. ¿Por qué? Porque van a ser las actividades del verano. Es decir, nuestras actividades en las canchas deportivas, en las máquinas se van a poner en función de los niños, de la juventud. Sencillamente cambiamos de actividad. Aportes que influyeron para que Yara mereciera la sede de las actividades provinciales por el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncaba y Carlos Manuel de Céspedes. De cara al nuevo periodo electivo, las proyecciones de trabajo incluyen la formación de más de una docena de valores en los estudiantes y el incremento de los indicadores en el proceso de aprendizaje. Desde Yara en 26, Jorge Luis Ríos, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.